Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Alerta meteorológica por fuertes tormentas para varias localidades de Argentina. 10 provincias del país se encuentran bajo una alerta meteorológica por tormentas fuertes. Ante este fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional dio una serie de recomendaciones para mantener segura la población. En el este de Chubut, Córdoba, Neuquén y Entre Ríos, norte de Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro. Oeste de Salta y sur de Santa Ferrigio una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían llegar a ser localmente fuertes. Además, estarán acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros. Este tipo de fenómenos meteorológicos implican una capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, según informó el organismo nacional. Es por esto que recomiendan no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, Estar atento ante la posible caída de granizo, Informarse por las autoridades, Y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.